Hola, disfrutando del clima en la terraza. Hi, enjoying the weather on the terrace. Soy Ana, tu vecina. I am Ana, your neighbor. Hola, mucho gusto. Hi, nice to meet you. Yo soy Mateo. I am Mateo. Este lugar tiene unas vistas increíbles. This place has amazing views. Sí, tienes razón Mateo. Yes, you are right Mateo. Me alegra que te guste el lugar. I am glad you like the place. Eres nuevo en la ciudad. Are you new to the city? Sí, acabo de mudarme. Yes, just moved in. Es un cambio emocionante pero abrumador. It's an exciting but overwhelming change. Comprendo. I understand. Cuando llegué por primera vez, me sentí igual. When I first arrived, I felt the same. Pero te acostumbras rápido. But you get used to it quickly. Has tenido la oportunidad.